¡Hola! ¡Hola! Vaya, esto parece un fanfilm de verdad, ¿eh? ¡Kenobi! El corto tiene un tono muy adulto, casi introspectivo, como si de una especie de nolanización del personaje de Kenobi se tratara. Transcurre algunos años después de lo acontecido en el episodio 3 La Venganza de los Sith, con un Obi-Wan autoexiliado en el planeta Tatooine, haciendo vida de ermitaño y tratando de tener contacto con el fantasma de la fuerza de su maestro, Quaingon Jin. Vemos al personaje consumido por las dudas y la culpa, por haber fallado a la Orden Jedi y a su joven padawan y amigo Anakin. Para colmo, Owen Lars cuestiona su último cometido, velar por su sobrino, el aún niño Luke Skywalker. El corto aprovecha muy bien sus virtudes, que a diferencia de otros de la misma temática, no apuesta solo por la espectacularidad y los efectos CGI, sino que se centra en la historia y el personaje de Kenobi. Eso sí, eso no quita que tenga una buena ración de escaramuzas con bandidos Tusken, Stormtroopers, plasters y sables Jedi. Además, aprovecha muy bien los escenarios naturales y los objetos de Atrezzo, que son sin duda guiños perfectos a todo el lore de la saga. La banda sonora crea una atmósfera perfecta para todas las escenas. No se limita a sonar como Star Wars y ya está, sino que tiene una identidad propia y homenajea a John Williams cuando debe. Sin duda, uno de los puntos fuertes del corto. En el aspecto técnico, destacar que fue grabado con lentes anamórficas de las antiguas, que le asemejan un poquito más al episodio 4. Pero no todo van a ser alabanzas. Tenemos que darle un palito con respecto al niño que interpreta a Luke, que parece que esté a por uvas en bastantes escenas. Bueno, al menos en su escena final parece que le sacan algo de petróleo mientras observa el sable láser que pertenecía a Anakin. En cuanto a referencias, el guión de Kenobi se inspira claramente en los cómics de Star Wars de 2015 de Jason Aaron, concretamente en los fragmentos dedicados a los diarios de Ben Kenobi, donde Obi-Wan relata su devenir en el lapso de tiempo que hubo entre los episodios 3 y 4. A Jamie Costa, el prota de Kenobi, ya le teníamos fichado por interpretar a Han Solo en otro recomendadísimo corto sobre el contrabandista más famoso de Corellia, Han Solo a Smuggler's Trade. En Kenobi, Costa balancea su actuación entre los dos actores canon que interpretaron al discípulo de Qui-Gon Jinn, Sir Alec Guinness y Ewan McGregor. Cuenta Jamie Costa que para meterse a tope en la psique del personaje de Kenobi, además de los cómics ya mencionados, se leyó la novelización de La Venganza de los Sith, donde el tratamiento de los personajes y sus motivaciones están más desarrollados que en la película de Lucas. ¿Y a mí que me recuerda a Messi? Para los más cafeteros, deciros que también podemos ver como Capitán Ligus del Imperio a James Arnold Taylor, famoso dentro del fandom de Star Wars por poner la voz de Obi-Wan en las series de animación Clone Wars y Rebels. El corto fue financiado gracias a una campaña de crowdfunding que obtuvo un presupuesto generoso y le permitió tener un equipo de profesionales y desplazarse al Parque Natural de Trona Pinnacle y al Cañón de Odessa para grabar la fotografía principal, pero que también le permitió rodar las espectaculares escenas aéreas en el desierto del Sahara, en Marruecos. Por cierto, nos da en la nariz que son imágenes que Jamie Costa grabó para otro fanfilm de Star Wars titulado Star Wars Origins, donde se relata los orígenes de la saga de George Lucas, una especie de mashup entre Star Wars e Indiana Jones. Un WTF muy divertido. En definitiva, mientras los fanáticos esperamos pacientemente la llegada de Kenobi a Disney Plus, que supone la vuelta de Ewan McGregor al mítico personaje, nosotros no dudamos en recomendar este corto. Hecho por y para fans de Star Wars, está claro que deja el listón muy alto en lo que se refiere a fanfilms. Y qué leches, visto lo visto, está claro que también a los productos canon de la saga proveniente de una galaxia muy, muy lejana. ¡Nos vemos en Donoskino!